bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de la pampara de la pampara prendía chicos hoy le traigo una wheel excelente como que una no un pack de wheel chicos le traigo un pack de la wheels para que para z vs z así con esto es más preciso y vas a saber qué usar te voy a hablar te voy a dar la de la del tanque la del gil el la de los dps dps milita la voy a dar toda en una así que si estás loco y afanado por ver este vídeo quédate ahí en tu asiento y no te muevas ok otra cosa muy importante es que lo que ganaron el premium todavía no han reclamado su premium los agregué le mandé la solicitud y no me han hablado le dije en el vídeo anterior cuando el ganador del premium que por favor se pongan en contacto conmigo el del ganador de un millón si se puso en contacto conmigo y ya está pago así que necesito que los dos que faltan por favor pongas en comunicación conmigo en el juego me pueden agregar o me pueden hablar por aquí así que no olvides que yo soy la pámpara de la pámpara ahora chicos bienvenidos sean todos bienvenidos bienvenidos el vídeo de hoy le traigo algo rápido sencillo y directo chicos que las wheel los set que necesitas es para zeta versus zeta fácil y sencillo chicos como lo ven aquí tenemos wheel dps rango y healer aquí tenemos wheel tanque más support y aquí tenemos wheel dps mili ok e will dps dps son como el ar el alquero el frost el mago de hielo y mago de fuego esos son los dps de rango ahora los que son de cerca que son dps mili son lo que son con hacha donde galatinas y cosas así así que esas son la wheel que tienen que usar ok vamos a hablar un poquito de eso detalladamente lo primero es a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí ay perdón y pensé que me atornudado bueno chicos wheel dps rango y healer ok aquí como pueden ver estos son los bastones aquí están los bastones aquí tenemos la ballesta también la ballesta por aquí tenemos aquí el arco el arco por aquí bastón por aquí también y el prisma por aquí también lo tenemos chicos ok las pociones aquí están la que necesitas usar pueden guiarse un poquito por los dibujos y así por el estilo pueden guiarse por eso capucha de casco de caballero por aquí también capucha de mercenario aquí tienen las dos opciones esas son las dos que pueden usar también tenemos el túnica de clérigo clásico siempre es el túnica de clérigo para pelear por el daño que tenemos túnica de clínico por aquí también tenemos sandalias de erudito y botas de guardián ok botas de guardián y sandalias de erudito arco de asesino ok arco de lamentaciones bastón de azufre prisma y bastón de maldiciones aquí están los bastones ok bastones arco y todo detallado aquí de cada arma ok tenemos aquí también la capa la capa este la capa que pueden usar ok dps rango y healer tenemos un bastón caído y bastón y bastón desenfrenado ok bastón desenfrenado lo tenemos por aquí se ve un poquito como borrosa la imagen pero estamos ahí vamos ahí vamos bien vamos bien ok win de tanque más support ok tenemos por aquí estas son las armas aquí pueden ver aquí pueden ver los los las pechos que son casco de caballero tenemos armadura de juez y armadura de demonio ok tenemos dos armaduras hay dos opciones sandalias de erudito como siempre ok guadaña de almas cal calman el calman 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 ay dios estoy tan limpio medio loco el tabla y el guardabosque y éstas son lo que tiene que usar con esta esa es la capa que tienen que usar con esto estas son las comidas que son la tortilla de cerdo también venenos y el soport tenemos locus que es el locus aquí locus y tenemos esta capa aquí también de marlok ok tenemos la capa de marlok por aquí también por aquí por will dps mili lo que tenemos aquí son galatinas casco de soldado chaqueta de asesino sandalias de mago galatinas alaban a la alabarda a la barda tenemos por aquí estas son las capas que pueden usar también marlok otra vez por aquí ok ok tenemos hábito de druida armadura de soldado sandalias de sandalias de erudito o que sandalia de erudito se ve malísimo 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 sandalia de eruditos si ustedes ven mejor que yo está bien pero yo no veo un carajo yo lo veo como borroso esto sandalia de erudito otra de guardián de la tumba aquí lo tenemos también estas son las dos estas son las dos que puedes usar en los mili ok tenemos la capa por aquí también tortillas de cerno por aquí también ok para que no se me confundan mucho estas son para dps de rango y healer estas que son aquí por eso lo dice el ten will de tanque y soport tú busca tu clase que lo que eres si eres soport o si eres tanque will de mili por aquí la tienen de los mili lo que son cuerpo a cuerpo aquí lo tienen por aquí también que son la hacha las galatinas ejemplo pero esas son las más usadas son las más usadas para zbz estas son por igual lo más usada para hacer tabeta de tanque de tanque y soport y estas son las más usadas de dps de rango y healer ok aquí así que si te gustó el vídeo por favor no olvides dejar tu comentario darle like compartir y suscribirte al canal si no estás suscrito ok pueden dejar en los comentarios que desean que haga para el siguiente vídeo y así veo si quieren que haga un vídeo de otro juego juego que me recomienden algo así pueden dejarlo en los comentarios lo tomarán en cuenta y voy a hacer vídeos sobre eso así que no olvides suscribirte darle like y compartir el vídeo chao chao